No podemos aceptar a más inmigrantes, son demasiados. A mí no me importa que venga inmigrantes de otro sitio porque aquí quieren estar con su familia, pero también creo que hay que poner en un determinado tope, no sé si, porque no hay trabajo suficiente ni siquiera para los que estamos aquí, como para que venga más gente a buscar trabajo. Que tengamos población de origen extranjera es algo normal que tenemos y que vamos a seguir teniendo y lo que tenemos que hacer es trabajar para favorecer la integración, la normalización y la convivencia en la ciudad. El programa Antirumores o el Be Inclusive Bilbao, que es un proyecto que se lanzó de manera piloto en Recalde y con el que hemos intentado, de alguna manera, desmitificar rumores que se han generado a lo largo de estos años en torno a la población extranjera. También hemos hecho con el Ayuntamiento de Bilbao el proyecto Be Inclusive, que está más centrado en temas de, ya no de cuántos, sino de todo lo contrario, sino de convivencia, de cómo gestionarlo. Lo que intentamos es, sobre todo, verbalizar dificultades que pueden existir y que hay que reconocerlas y desmitificar también con información veraz determinados mitos que podemos tener, prevenir de alguna manera dificultades que pueden ser naturales por la diversidad de culturas. También es una manera de evitar conflictos que pueden aparecer posteriormente. Recalde, en primer lugar, tiene un porcentaje grande de personas inmigrantes. Ese es el primer punto y creo que uno de los más importantes. Pero no solo por eso, sino porque Recalde históricamente ha sido un barrio de personas inmigrantes. Que era importante, por otro lado, como decía antes, el que hubiera una entidad que estuviera detrás, que respaldara y que potenciara el trabajo que se estaba haciendo. Me parece fundamental trabajar con colegios, trabajar con institutos, trabajar con lugares de encuentro para adolescentes, como puede ser Gastelecu, y trabajar en el espacio público, en los parques, en los lugares donde la gente joven se reúne. Beguirún estaba ahí, habían trabajado en otros proyectos con el ayuntamiento y que nos podían servir de ayuda para introducirnos un poquito en este tema. No la mayoría, pero una parte de los inmigrantes yo creo que sí van a apoyar. Si necesitan ayuda, se la dan, no serán bacaños. Y se quedarán ahí en la calle y cogen cajas de la televisión para vivir. O puedes salir a la calle y buscar trabajo y fijo que encuentras. Lo que pasa es que hay gente que directamente pasa. Como los que tienen casa y trabajan, pero ganan 1.500 o así, y obtengan ayuda, pues claro que abusan de ella. Que los pisos son más caros y le quitan valor. Algunos viven a piñados ahí y otros no, y no tienen por qué bajar el valor. No son todos maleducados, yo tengo un montón de amigos que son inmigrantes y ninguno son maleducados. Es más fácil creerte lo que te cuentan que realmente lo que es. O realmente, o descubrir tú o investigar tú. Al final la estrategia antirumores es lo que trata de hacer, ¿no? De desmentir algunas cosas que se dicen que hacen daño a la convivencia. Que sean conscientes cuáles son los rumores que se utilizan entre la gente adolescente, que sepan si es verdad, si es mentira. Los estereotipos son lo que alimentan los discursos y las actitudes racistas. Las actitudes racistas a veces desembocan en comportamientos de discriminación. Es mucho más beneficioso, o sea, revierte más beneficio para la sociedad, porque es mucho más sencillo generar actitudes que cambiarlas. Lo diríamos de mejorar la economía aquí y ya está. Y luego puedes ayudar a caminar a los otros discursos. Y que mientras se muere de hambre. Y te vas a morir de hambre tú. Vale, tampoco es eso. No nos quitan el trabajo en sí. A ver, igual algunos sí, pero otros son porque no los queremos realizar nosotros. Que si es un trabajo, pues es un trabajo ya. Pero si es un trabajo, lo puedo hacer otro que es de aquí. Que es de aquí. Si, por ejemplo, en España solo hubiese blancos y no quedase más trabajo, tendrías que irte. Ellos cobran menos, porque no les importa cobrar un poco menos que lo que nosotros cobramos. Yo no pienso así. Porque ahora cualquier persona trabaja por cualquier sueldo. Porque es que no hay dinero. A ver, si pones a un español y a un inmigrante como a un negro, pues él seguramente cogerá al inmigrante. Porque, a ver, seguramente trabajará menos, trabajará más y cobrará menos que el español. Son las empresas que contratan. En Liyura trabajamos con adolescentes de 12 a 18 años. La mayoría son chicos. Tienen que hablar sin miedo y tienen que decirte la verdad o lo que opinan de verdad. Siempre es mejor que lo haga alguien que para ellos resulte de confianza. El tema de vivir la interculturalidad todos los días en su juego, en su clase, en su colegio, yo creo que eso les afecta en su forma de pensar. Se generan las cuadrillas, se generan un montón de opiniones fruto de la experiencia y del contacto directo con personas extranjeras. Sí que ha sido un grupo muy difícil de trabajar con él, porque al final son chavales de 12 años que no les puedes tener dos horas en una sala sentados por muy divertidas y dinámicas que sean las actividades. Lo que se ha hecho es diseñar una estrategia en la que sí se da una formación teórica, que la da el propio Gastelecu, pero después se hace vídeos, se hace un cómic. Buscamos dinámicas que fueran entretenidas, que fueran atractivas para ellos y al final el hecho de hacer un cómic, de aprender a dibujar y que un profesional te venga a explicarte ya tus ideas y tus pensamientos sobre los estereotipos y rumores, cómo plasmarlos en un cómic, pues nos pareció una cosa que podía encajar muy bien con el grupo de chavales. Lo más importante que creo que se tenía que quedar, más que con los rumores uno por uno, era con la idea de que un rumor, que puede ser bueno o puede ser malo, en principio no tiene por qué ser verdad. Tampoco lo que hemos querido no ha sido desmentir o admitir lo que ellos creen, sino que todo lo que ellos piensen sea fundamentado con algo. Quería abordarlo desde una visión propia de ellos. Entonces les empecé a pedir ejercicios de cómics, tipo, pues, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Qué problemas tenéis en casa? ¿Puedes tener en casa? ¿Qué es lo que os interesa? ¿Qué temas os preocupan? Porque hay gente que no se quiere integrar, pero hay gente que sí se quiere integrar, entonces está, vaya ahí. Si a ti te gusta tu forma de vivir antigua y aquí no tienes problemas para seguir con ella, pues no tienes por qué. La mayoría que les gusta su religión y rezan y tal, pues seguramente no se querrían integrar a las reglas de aquí. ¿Cómo te vas a relacionar? ¿Yendo a un colegio? Si vengas con la cara atrapada y todo, no te pueden explicar todas las cosas. Igual, porque no entiendes el idioma, porque por distintas razones, pues entonces no te integras del todo. Porque igual vienen de esa cultura y no es la misma que era nuestra. No la entendemos, pero ellos pues pegan a su mujer y no están mal visto. Como al que un inmigrante puede pegar a su mujer, una, tampoco puede. Puedes tener cuatro mujeres, pero puedes tenerlas, pero si puedes mantenerlas. A mí lo que más me sorprendió de todo fueron los argumentos que utilizaban, que eran argumentos de peso, o sea, eran cosas razonadas, ¿no? Incluso, aunque no estuviese de acuerdo, por lo menos te razonaban las respuestas. Que ellos se dieron cuenta lo vulnerables que somos a agentes externos, pues por ejemplo en la televisión o en las revistas. A mí la verdad es que se me hicieron cortas. A mí se gustaban un poco más largas para poder hablar muchísimo más de ello. Así de primeras ha estado muy bien, una experiencia muy positiva. Me hubiese gustado que hubiese mucha más gente porque hay gente que pasa del tema, pero que, joder, que debería saberlo. A mí me ha parecido genial. De hecho eran dos días y hoy he venido aquí extra porque quería seguir dibujando. Bilbao es una ciudad acogedora, siempre lo ha sido. En Bilbao hemos sido personas solidarias que nos hemos preocupado por nuestro vecino y por nuestra vecina. Que intentamos que nuestra ciudad sea un referente en muchísimos ámbitos, en el ámbito económico, en el turismo, en la protección social. Y que tiene que ser un referente en cuanto al trato de las personas. Me di cuenta también de que decían muchos de mis amigos, decían que no cabíamos todos en este país. Y yo creo que hay sitio de sobra.